Nos encontramos en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Es el final de este Evangelio y es el final también del año litúrgico. Nosotros sabemos cómo terminó la vida de Jesucristo. Por eso, sabemos que su final estuvo marcado por un odio intenso, por un conflicto profundo, pero a la vez por una misericordia inagotable y por la revelación del amor más grande. Cabe suponer entonces que lo que vamos a ver, lo que nos vamos a encontrar en estas lecturas ya de la última semana del Tiempo Ordinario, lo que vamos a encontrar es algo de ese drama que finalmente es el drama entre el bien y el mal, que es el drama entre la generosidad de un Dios que no quiere dejar perder a su criatura y la obstinación de una criatura que quiere ser Dios por sus propios medios. Y por eso nos encontramos con distintos grupos de oposición. Es decir, van asomando de un modo ya muy claro y muy definitivo los enemigos de Cristo. Hoy, por ejemplo, tenemos a los Saduceos. ¿Quiénes eran estos? Se consideraban a sí mismos descendientes de Sadoc. Y Sadoc fue un sacerdote, por supuesto sacerdote, según el rito y según la ley de Moisés, un sacerdote del tiempo del rey David. Y la característica más notable de Sadoc es que permaneció fiel al rey en las buenas y en las malas. Sabemos que David tuvo gran oposición y fue perseguido. Sadoc permaneció fiel, reconoció la unción que David había recibido. Y en ese sentido fue como una señal de la bendición de Dios. Bueno, esos Sadoc, pero los que se consideraban sucesores de Sadoc, es decir, los Saduceos, más bien lo que heredaron fue esa idea de que ellos debían estar del lado del poder. Y estos sumos sacerdotes, los Saduceos, eran los que controlaban el ambiente político, los que controlaban los capitales más fuertes, más jugosos, los que controlaban la fe del pueblo hasta donde eso era posible. Por supuesto, cuando llega Jesús, cuando aparece Jesús anunciando a este Dios cercano, a este Dios compasivo, este Dios que sana al leproso, que se preocupa por aquella mujer que tenía un flujo de sangre, que resucita al hijo de una viuda, este Dios de la misericordia, este Dios que no parece astuto, pero sí es sabio, ese Dios resulta incomprensible para ellos. Y por eso tratan de producir el ridículo y tratan de lograr la exclusión, tratan de que Cristo aparezca en la peor luz posible. Pero como vemos en el Evangelio de hoy, son ellos los que quedan avergonzados, son ellos los que quedan en ridículo. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender que en Jesús se revela la sencillez y la bondad de Dios y que lo realmente ridículo es no aceptar a un Dios sencillo y lo realmente triste es alejarse del Dios amor.